...o que se informe mejor o que tenga mejor criterio o las dos cosas a la hora de elegir socios, ¿no? Porque, evidentemente, el señor Valls, ¿de dónde proviene? De la socialdemocracia francesa. Por tanto, es una persona más cercana a la izquierda que a los principios liberales que en este momento Ciudadanos dice defender, porque en sus inicios Ciudadanos se definía a sí mismo como un partido liberal progresista, si no recuerdo mal que vaya usted a saber. En fin, esto de calificarse liberal progresista es como, no sé, calificarse también conservador socialdemócrata, ¿no? Una cosa similar, una contradicción in terminis absoluta. Pero al hilo de todo lo que hemos comentado y por no ahondar más en aspectos y en análisis que yo coincido con los que se han hecho en la mesa, yo concluyo que sería mucho mejor una reforma electoral para asegurar que en todos y cada uno de los 8.124 ayuntamientos que tiene España, si mal no recuerdo, se hicieron un sistema de elecciones a dos vueltas y siempre gobernase la lista más votada con suficiencia para después poder efectuar una gestión de gobierno. Los que tanto criticaron durante muchos años el bipartidismo, pues yo creo que ahora algunos de ellos al menos lo estarán echando en falta, ese bipartidismo. Porque lo que suponen muchas ocasiones los gobiernos de coalición con dos o más partidos, lo que puede suponer es que no haya un programa de gobierno coherente entre las medidas de gasto y las medidas de bajada fiscal y eso descuadra las cuentas absolutamente. O que no haya una política unificada desde una misma perspectiva en las diferentes materias en las que hay que aplicar.